Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos aquí a la Kindle Purple White de Amazon. Un dispositivo sumamente interesante para los que les encanta la lectura. Así que vamos a analizarlo por completo. Bueno, pues como te darás cuenta, este es el Kindle más reciente. Ya ha habido muchas generaciones, pero para serte sincero, es la primera vez que pruebo uno de estos. Y qué bueno que me tocó probarlo ya en pleno 2021 porque es lo más avanzado que vas a encontrar en la actualidad en este tipo de dispositivos. ¿Cuál es su uso? Bueno, almacenar aquí un montón de libros y que puedas leerlos con mucha comodidad sin depender de tu smartphone ya que tiene como ventajas la duración de la batería que es demasiado elevada comparada con un smartphone o con una tablet. Pero primero, vamos a hablar de su precio. $2,799 aquí en México. Te dejo el link en la descripción en caso de que quieras ir a adquirir una de estas. También tienes el precio de referencia en dólares, aunque los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Bueno, pues comencemos a describir este equipo físicamente en cuanto a su diseño. Vamos a encontrar un acabado gomoso en la parte de atrás, como con plástico de ese que es con buen agarre. No se te va a resbalar fácilmente, aparte de que es muy ligerita. Pesa nada más 205 gramos, que para hablar de este tamaño, sin duda alguna es un equipo bastante ligerito. 8.1 milímetros de grosor hacen que también sea un equipo compacto. En general no estorba y lo puedes sostener fácilmente con una mano mientras estás leyendo. Además, en esta generación, como es tendencia, estamos reduciendo un poquito más los marcos para que tengas más espacio de visualización. Sin que en este caso llegue a ser un equipo todo pantalla, lo cual sería todavía más espectacular. Pero bueno, también el hecho de tener estos marcos permite sostener el equipo con facilidad de esta manera, sin tener algún toque accidental. Evidentemente que al ser un equipo únicamente para consumir libros o lecturas, pues no tenemos botones de volumen o algo así, porque no tiene ninguna especie de bocina ni nada relacionado con audio. Lo que tenemos es en la parte de abajo, el puerto USB-C para cargarlo, lo cual es muy positivo porque incluso con el mismo cable de tu celular podrías cargarlo. Y finalmente aquí su botón de encendido y apagado. En este caso, el botón creo que desde mi punto de vista debería estar por aquí arriba o aquí. Es un poquito raro tener el botón aquí abajo, pero bueno, es algo de lo poco que podríamos quejarnos de este equipo. Como te darás cuenta, la pantalla es bastante extraña, pero vamos a hablar en un momento de ella. Por lo pronto, otra cosa que se me estaba olvidando mencionarte es que aquí trae un pequeño LED que te va a mostrar el estado de la carga mientras lo tengas conectado, aunque también la misma pantalla te va a dar esa información. Así que el LED no es tan necesario, ya que tampoco recibes notificaciones o algo así. Entonces, un pequeño detallito nada más que te han puesto como extra. Pero otra cosa interesante de este equipo es que es resistente al agua. Tiene certificación IPX8, así que puedes leer perfectamente sin ninguna preocupación. si empieza a llover o incluso si se te cae al agua de momento. Puedes sacarlo sin ningún temor a que se dañe. Para obtener esta certificación, el equipo pasó la prueba de estar sumergido por 60 minutos a 2 metros de profundidad en agua dulce y 3 minutos hasta 25 centímetros de profundidad en agua salada. Por eso es importante que si se te llega a caer en agua salada, lo enjuagues rápidamente con agua dulce para evitar que todos esos agregados al agua puedan llegar a dañar los mecanismos de protección que tiene el equipo. Pero sin duda alguna, se agradece mucho tener esta protección para tener una lectura tranquila. A pesar de ser un dispositivo electrónico, es entonces más resistente que un libro en cuanto a prueba de agua. Y si eres una persona preocupada por el medio ambiente, pues en este caso Amazon también ha tomado buenas medidas. 60% del plástico utilizado en este equipo es de plástico reciclado y 70% del magnesio también es reciclado. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la pantalla. Este es un aspecto bastante curioso porque normalmente no solemos ver este tipo de pantallas en equipos electrónicos debido a que tiene ciertas desventajas, pero que en este tipo de dispositivo que es para leer únicamente es una gran ventaja tener este tipo de pantallas. Es una pantalla con tecnología de tinta electrónica, por lo tanto no es a color, es simplemente en escala de grises. Tenemos 6.8 pulgadas en su diagonal, que podría sonarte muy similar a lo que vemos en pantallas de smartphones. Sin embargo, en este caso no tiene una proporción tan alta, sino un poquitito más hacia lo cuadrado. Aquí tienes por ejemplo una referencia de cómo se ve comparado con un celular. La pantalla del celular es más alta, pero la pantalla del Kindle es mucho más ancha. Así que tenemos más área de visualización por cada renglón, lo cual se agradece mucho al momento de leer. Y como te decía, es una pantalla de tinta electrónica, así que no necesita retroiluminación para que la puedas ver. En este caso, la pantalla podríamos decir que a pesar de estar encendida, no está gastando absolutamente nada de batería. Porque el único momento en el que esta pantalla gasta energía, es cuando cambia su contenido. Así que si yo pulso este botón, entonces ahora sí consumió un poco de energía al momento de actualizar todo ese contenido, pero otra vez en este momento ya no está consumiendo nada de energía, siempre y cuando no tengas brillo. En este caso, estamos con la luz de la ventana ingresando por aquí y tenemos una visualización perfecta. De hecho, mientras más luz exterior haya, se va a visualizar mejor el contenido. Es como que estuvieras viendo un papel realmente. Pero como te das cuenta, en este caso, he puesto la ventana cerrada para que ingrese menos luz. Entonces, el contenido se deja de visualizar tan claramente. Sin embargo, debes saber que esta pantalla sí tiene retroiluminación también. Para que puedas leer perfectamente. bien en las noches. Y puedes controlar el nivel de brillo que tiene esta pantalla. La verdad es que esta generación han dicho que pusieron una pantalla todavía más brillante. Pero básicamente, no creo que necesites en algún momento poner el brillo al máximo. Y algo muy útil para leer de forma cómoda en las noches es que también tenemos un selector de calidez. Es decir, puedes poner la pantalla más amarillita para evitar que tu vista se canse cuando estás leyendo de noche con esta retroiluminación. Pero bueno, tú puedes ajustar específicamente hasta qué niveles quieres llegar. Y como te digo, en el día, pues no es necesario que tú estés poniéndole brillo a la pantalla. La pantalla además tiene muy buena resolución ya que alcanza 300 pixeles por pulgada. Lo cual se asemeja a la calidad de impresión que tienen los libros de 300 puntos por pulgada. Así que la nitidez va a ser exactamente la misma que encuentras en hojas de papel. También cuenta con el modo oscuro si es que quieres adaptar la interfaz. Y también te permite adaptar un horario de luz cálida para que automáticamente se habilite. Y tú no tengas que estar haciendo esto de forma manual. Entonces, ¿cuál sería la desventaja de este tipo de pantallas? Además de no tener colores. Bueno, que las transiciones no se verán muy cómodas. Como te das cuenta, se ven un poco agresivas, muy bruscas. No se siente un cambio con animaciones o algo así. Esa es la única desventaja que le podríamos ver a este tipo de pantallas. Pero como te digo, lo bueno es que te puede durar hasta 10 semanas la batería de este dispositivo. ¿Escuchaste bien? 10 semanas. Ahora, pasemos a ver cómo está el sistema. Ya que evidentemente su enfoque será consumir libros. Así que no esperes que puedas instalar aplicaciones o cosas así. Nada de eso. La interfaz es muy sencilla. Tenemos la pestaña de inicio. Donde vamos a poder navegar y explorar nuevos libros. Podemos buscar en toda la librería de Amazon. Y podemos comprarlos directamente desde aquí. Si ya tenemos todo nuestro sistema de pago configurado. Al momento de deslizar, no vamos a ver el deslizamiento que uno esperaría en pantallas de smartphones. Como te das cuenta. Se ve el movimiento brusco como ya te lo anticipaba. Pero bueno, puedes de todos modos navegar. Tenemos un teclado para poder buscar los libros que tú quieras. También podemos acceder a nuestra propia biblioteca. Donde aparecen libros que tú ya hayas comprado. O muestras gratuitas que te hayan dado. Y si tenías la duda, si puedes conectar este equipo a la computadora. Y transferir tus PDFs a la carpeta de documentos. Y listo. También vas a poder visualizar tus documentos en PDF fácilmente por aquí. Entonces, está interesante. También podrías transferir algunos PDFs escaneados. Solo que considera que no tenemos colores. Entonces, ese sería el punto débil, como te decía, de la pantalla. Si vas a necesitar visualizar diferentes colores en tus libros o en tus archivos. Pues, no está muy adecuado. En el caso de los libros que están disponibles aquí. Es algo muy bueno. La navegación es muy sencilla. Puedes pulsar en la izquierda para ir a la página anterior. O puedes pulsar en la derecha para ir a la siguiente. De hecho, puedes pulsar en la parte de arriba para abrir más opciones. Como por ejemplo, la configuración de la visualización que puedes tener. Tenemos la vista predeterminada, la vista grande o la vista compacta. Así que puedes regular fácilmente parámetros de la fuente. Pero también puedes ir aquí específicamente a cambiar el tipo de letra que quieres que tenga tu libro. Entonces, eso es algo muy positivo que sería imposible con un libro tradicional. Aquí puedes elegir la que más te gusta. Y también vamos a poder seleccionar qué tan gruesa queremos que esté la letra. Y también el tamaño. Así que la personalización de cómo quieres que se vea esa letra al momento de leer es muy buena. Y esto también te da mayor comodidad. Tenemos también formato para ver si quieres leer de forma vertical. O también si quieres leer de forma horizontal para sostener el dispositivo de esta manera. Incluso puedes elegir qué tantos márgenes quieres que tenga al momento de estar leyendo. Si quieres que el texto esté justificado o que no esté justificado. Y qué tanto interlineado quieres que tenga en todos los párrafos y las líneas. Así que está excelente en ese sentido. Y finalmente, como te darás cuenta, en la parte de abajo nos va mostrando el progreso que tenemos al momento de ir leyendo nuestro libro. Pero aquí puedes configurar qué quieres que te muestre para saber el progreso de tu lectura. También si quieres ver el reloj ahí disponible mientras estás leyendo. Como te darás cuenta aparece ahí en la parte superior. De modo que me parece que está muy bien conseguido la interfaz de este libro. Además, puedes ver aquí el esquema general del libro para navegar de forma directa hacia algún capítulo o alguna sección. Y además, puedes navegar a tus marcadores que hayas puesto. En este caso simplemente puse estos de prueba para ir directo hacia donde estaban marcados. Bueno, aquí yo agregué este. Me equivoqué. Quería ir a la 17 y listo. Ahí está este que ya teníamos como marcador. Ahora, también tiene funciones interesantes para cuando estás leyendo. Si dejas pulsado sobre alguna palabra, de forma inmediata te va a mostrar el significado, aunque no tengas conexión a internet. Eso es algo interesante. Ya tiene el diccionario descargado. Así que aquí te muestra el significado de la palabra. Y también te puede mostrar desde internet. Aquí sí requieres de conexión. Lo que dice Wikipedia sobre esta palabra. Y también te la puede traducir en varios idiomas. Aunque esta función de traducción y Wikipedia sí requieren conexión a internet. Pero el diccionario, como te decía, no. Incluso también puedes subrayar algunas partes, oraciones o lo que tú quieras del libro. Pero además de subrayarlo, también puedes tomar una nota específica con respecto a esa sección del libro. Y aquí tienes el teclado. Y vamos a poner prueba. Y fíjate como sí te va sugiriendo también de forma inteligente el teclado. Vamos a poner prueba y guardamos. Así que ahí quedó subrayado. Y ya podemos también por aquí acceder a nuestras notas después. Ponemos notas y subrayados y ya está. Ahí nos aparece todo lo que hemos marcado del libro. Además tenemos la opción de repasar vocabulario. Donde nos aparecerán todas las palabras que hemos buscado. Y aquí podemos nosotros seleccionar las categorías de palabras que estamos aprendiendo. Y las que ya no sepamos, simplemente las vamos a marcar como aprendido. O podemos eliminar de aquí palabras que simplemente marcamos por error. Y ya está. Así que también te sirve para ir ampliando tu vocabulario. Y repasar mucho mejor las nuevas palabras que te vas aprendiendo al momento de leer. Además puedes seleccionar aquí que quieres buscar algo dentro de todo el libro. Y te va a sacar los resultados de las secciones del libro que tienen esa palabra. Además en la configuración tiene una opción para que cuando tú apagas, digamos, el Kindle. Te muestre la portada del libro que estás leyendo. De manera que no se te olvide qué contenido tienes actualmente. Aunque también puedes deshabilitar la opción y te va a mostrar algunas imágenes predeterminadas de máquinas de escribir, letras y cosas similares. Me gustaría que rellenara por completo la pantalla. Ahí dependerá supongo del formato que tiene el libro físico. Pero bueno. En términos generales puedo decirte que es un equipo sumamente atractivo para los amantes de la lectura. Por el bajo consumo de batería que tiene y te permite leer y leer y leer. Por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así ya sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima.